Y se viene Vélez, se arranca el Beto, es el primero, se viene el Vélez, el Beto tocando para el Lobo, Pizaria grande, Lobo, 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 Beto, Beto, la para con derecha, tiro, gol, 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 gol. De Vélez, una pelota, Lobo, 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 Beto, Beto, la para con derecha, tiro, gol, 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 gol centro, entraba el Vito, gol, 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 de Biel, esquina otro, cuatro de cordones, centro, 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 entraba el Vito, gol. Nos somos de Diné, tenemos una bella el corazón, es tu hinchada fiel, el que te quiere ver salir campeón, porque tenemos aguante, le ganamos a los bosteros vigilantes, y en la bombonera lo bailamos para fútbol de primera, ven campeón.